La imputación en contra de Gabriel Jaime Cadavilla, alcalde de Itagüí en el periodo 2008-2011, se da por la celebración de cuatro contratos donde la Fiscalía encontró irregularidades y que suman 1.700 millones de pesos. Según el ente acusador, el exalcalde y la entonces gerente institucional Ana Cristina Montoya fraccionaron los contratos para evadir la licitación pública por debajo de los 205 millones de pesos para después entregarlos a empresas de familiares. En un segundo proceso se le acusa de un peculado por un monto de 72 millones de pesos que habría recibido en un convenio con el área metropolitana. En total fueron 15 las denuncias que recibió la Fiscalía en contra del exalcalde y Ana Cristina Montoya. La Fiscalía no pidió medida de aseguramiento en contra de Gabriel Jaime Cadavilla debido a que sea presentado de forma voluntaria a todas las audiencias y no representaría un peligro para la sociedad.